No se trata de eso, se trata de la uña del silencio, un ruido ensayado, el gesto asumido del aroma entonces, una desesperación en la punta de los árboles, un desencuentro con mucha prisa, estatua frente al espejo, del pasillo con su revoque de voces, un desamparo antes de llegar, el empinado afán de toda escalera, la otra mitad de la muerte, una niña y los vidrios en su preludio, cierta locura en breves giros, océano encerrado entre hijos, higuera del alarido, mitad del violín, algún párpado que llena lo ínfimo, nace un vientre sin cuerpo, abastecer las manos hacia el semblante, la piel del incencio sobre tanta piel, suponía que algo los emparentaba, tan lejos como se pueda, acentuar, sumergirse en el intemperie endémico, debajo de la piel solo el trinar, inhóspito, el mundo cae sobre el mundo, quizás sea, quizás, lo que quizás sea, la pisada remota, cierta arquitectura, acicalada, detrás de las orejas y más allá, como si alguna vez fuésemos los huesos de algunas sombras en su frenesí, libreta y libreto en mano, quien anuncia la razón, bajan los índices, median los pulgares, se ahorcan los artefactos de facto, la piedra que orada la gota, el agua se ahoga en el mar, le asaltan los rezos al perturbado, unos cuantos alambrados y ya nada queda para quien resopla, voluptuosas tesituras en donde encajará la complicidad, a donde el quebranto, será mejor la lengua viva y entre tanto la culpa que nos parió.